Sí, recuperamos esto que es una necesidad de conectividad, de acceso de esta localidad. Realmente, después de la última inundación, aparte de que pudimos ya largar todas las obras de mejora, de canalización del arroyo, el nuevo puente sobre la Ruta 21, que es un compromiso que estamos cumpliendo, hoy podemos inaugurar este puente Romanelo con fondos de la provincia, pero reconocer que el proyecto fue realizado por la municipalidad, por la comuna y también la empresa contratista. La crisis hídrica nos hizo rever, reanalizar y el acceso a Godoy estuvo cortado en un par de oportunidades y entonces, lo que es Cañada Rica, se ejecutaron dos alcantarillas, una en el acceso a Godoy, realmente una obra importante que va a garantizar la accesibilidad a Godoy y otra en un camino comunal. Así que, vamos a estar después con el gobernador inaugurando con las autoridades de Godoy esa obra. Bien, ¿cómo se proyectan las obras en lo que tiene que ver con el Departamento de Constitución para este año o para corto plazo, quizás? Bueno, corto plazo, una obra importante. El 20 de abril estamos abriendo la licitación para unir la última localidad que quedaba desconectada del departamento sin pavimento, que es General Geli, a Cañada Rica. Es una obra importante y obviamente tenemos en agenda la Ruta 90. Queremos seguir no solo planteando un bacheo integral, sino estamos ya analizando la forma de hacer una repavimentación. Y luego, en la localidad de Empalme, la mejora en el canal Constitución y en la obra de Coaca. Bien, continúa la apuesta provincial por la obra pública. Así es, la infraestructura derrama en lo que es servicios y calidad de vida a la población, competitividad al sector productivo y empleo y mejora en el comercio local. Así que seguimos apostando así.